Oídos sensibles, habilidad con el balón, poder de definición, talento puro. Estas son las características de Juan David Pérez, el 10 del equipo santanteriano y de la Selección Colombia de Fútbol 5. Un joven de 19 años con limitación visual que siempre ha visto en el fútbol su forma de vida. Soy muy apasionado con el fútbol, es lo que vibro al día, lo que me apasiona, lo que me gusta y para mí jugar fútbol es mi vida. Con tres años en el deporte paranacional, hoy es una figura en los procesos del ciclo paralímpico y los mundiales de la modalidad, donde ha sido la gran revelación además del goleador colombiano. Creo que desarrolla uno mucho el oído y pues como perdí la visión hace siete años, tengo muy grabado, pues tengo un mapa mental de lo que es la cancha como tal, entonces sin necesidad de que un guía me esté diciendo va por derecha, va por izquierda, yo sé en qué lado estoy de la cancha, entonces se me hace como un poco más fácil, porque me apasiona, me gusta el fútbol y lo llevo como en la sangre. Un protagonista que apenas despunte y que pronto escribirá las mejores páginas del deporte como ídolo paralímpico. Informó Mauricio Correa Zuluaga, Los Nacionales por Señal Colombia.